Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y el título es 100% real. Creo que es el vídeo de un canal de camisetas de fútbol en que el clickbait en el título y en la miniatura es cero, 100% real. Vamos a ponernos en marcha, pero antes un par de cosas. Sí, efectivamente, es lo que estáis pensando. Esta camiseta es de Aldo Sibi y esta es de Arsenal. Hace pocos días estaban en Latin Football Shop, una tienda de camisetas de fútbol de equipos y selecciones latinoamericanas, sudamericanas, en la que con el código CHAVISETAS tienes desde hoy hasta siempre un descuento del 10%. Hasta siempre, hasta que se acabe algún día, digo yo. Pero bueno, que está activo, que no hay fechas en la descripción, te dejo el enlace, el link. Y la otra que ya está relacionada con el vídeo es que si me seguís en redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, etc., pues habréis visto que hace unas semanas yo me fui de vacaciones, pero la semana anterior a irme de vacaciones a otro sitio donde no vivo habitualmente, pues fue bastante bien, porque como dice en el título, pude comprar cuatro camisetas de fútbol originales y bastante añejas, yo me atrevería a decir que vintage incluso, por tan solo 10 euros. Curiosamente, el precio que pagué por esta camiseta. Aquí os dejo el vídeo. Y por eso digo que está bastante chulo que me sigáis en redes sociales si es que las tenéis, porque un clic no cuesta nada y me hacéis muy feliz. Y también pues os enteráis de, hostia, que hijo de puta del Xavi que se ha pillado esta camiseta por tres pagos, por dos pagos, no sé qué, no sé cuántos, y ahora llegará el vídeo, habrá preguntas así y tal y dices, bueno, es que esto ya pasó hace tiempo. Por eso, esto es como un recopilatorio, algo que me apetecía hacer y así también comento algunas cosas sobre tiendas de segunda mano, etc., etc., de Barcelona, claro. La cosa es en que esa semana en la que pude conseguir estas cuatro piezas que, a todo esto, me suelo quitar mérito de mis conquistas, joder. Siempre, yo qué sé, saco una camiseta en plan de mirad esta camiseta, pues es del año 2004 y me ha costado 10 euros, tampoco es aquello. ¿Qué coño? Está de puta madre, tío, eres un crack, bien hecho. Por eso, en estas camisetas, pues, qué diablos, voy a dejar de quitar mérito a mis logros y a mis desbloqueamientos camisetiles, joder. Bueno, total, la semana anterior a irme de vacaciones, pues por H o por B, pude andar un poquito más por Barcelona porque tenía que ir allí, tenía que ir para acá y pasaba por tiendas humanas. Y esas tiendas humanas estaban en la semana anterior a hacer restock. Y como os comenté en este vídeo de las tiendas humanas, es decir, secretos cero, cero, pues es una semana en la que empiezan a ir bajando precios o dura como dos semanas, empiezan como por 5 euros, luego 4, luego 3, luego 2, hasta el último día, los dos últimos días que están a un pavo cualquier prenda. Y como también os dije, estas tiendas son una caja de sorpresas, porque desde que renovaron el anterior stock, pues sí, había cosas de fútbol, pero por 25 euros, por 20, falsas, en mal estado, algunas de puta madre, pero oye, pues no me apetecía gastarme el dinero que me pedían por ellas y demás, o nada directamente, pero oye, en estos días, 4 días que pasé por las mismas tiendas, pues pillé cacho. Y en este caso fueron dos camisetas por 3 euros cada una y dos camisetas por 2 euros cada una, si no me fallan las cuentas, 10 euros, lo mismo que pagué por esta camiseta. Y empezamos por orden cronológico de llegada y rapidito, o sea que las camisetas están bien, pero tampoco son para hacerles un monumento en la puerta de Old Traffords, ¿no? Bueno, la primera fue esta camiseta del Schalke 04, marca Adidas, temporada, según he podido ver, 2006, 2007, 2007, 2008. Son estas cosas que hacían muchos equipos alemanes, muchos equipos ingleses que tenían el home kit durante dos temporadas. Esto, por ejemplo, también lo hacía el Bayern, también lo hacía el Liverpool, el Manchester, y ya estamos, el Arsenal, ¿no? Hablamos también Adidas, Nike, que son marcas diferentes, no es que fuera tan solo una marca. Pues nada, esta camiseta tan molona, con este template tan guapo de Adidas, me costó 3 euros. ¿Es la camiseta de mis sueños? No, pero por 3 euros, talla M, en buenas condiciones, se viene para la colección. Otra cosa que me sirve para decir, ¿no? Cuando me preguntáis sobre qué compro, las tallas, los precios, etcétera, etcétera, yo esta camiseta del Schalke y todas las que vendrán, pues hubieran costado 15, 20, 25 euros, la camiseta es tremenda. O sea, te da un rollito muy guapo, pero por ese precio, pues, ¿qué quieres que te diga? Que le den un poco al Schalke, pero por 3 euros, por 2, hasta por 5, están de lujo. Y la segunda camiseta que llegó en esta tanda de 4 fue esta camiseta local de Suecia, la que vistieron en la Euro de 2004, marca Umbro, esto ya está, joder, muy vintage, chona, joder, 2004, hace mucho de eso. En este caso era una talla L, pero es que también me costó 3 euros, es decir, me va ligeramente grande, pero está muy bien de precio, una camiseta original en muy buen estado, y que, joder, de manera random por ese precio, está de lujo. Detalles de las camisetas, esto a lo mejor os suena mucho por las de Inglaterra también. Y nada, listo, detalles suecos, una selección escandinava que en la Eurocopa quedó primera de grupo, pasó con Dinamarca y dejó fuera a Italia, de hecho, bueno, los países nórdicos dejaron fuera a Italia, y cayó en cuartos de final contra los Países Bajos, en penaltis. Eso es lo que acabo de buscar en la Wikipedia. Pues nada, después de esto, los días de todo a 3 euros terminaron y empezaron los días de todo a 2 euros. Y como que tenía que pasar por tiendas humana, porque en mi desplazamiento del punto A al punto B había entremedio, pues, oye, iba entrando, y en una de ellas, donde encontré la camiseta del Schalke 04 que hemos visto al principio, me topé por 2 euros con esta camiseta del Cádiz Club de Fútbol. Una camiseta del Cádiz bastante reciente, temporada 2021-2022, marca Macro, en escudo, sponsors, parche de la liga, dorsal de Álvaro Negredo, oye, puta madre, es una talla XL, eso sí, ¿no? Es una talla ya que sí que me va como más grande, pero es lo que digo y repito, por 2 euros, oye, yo qué sé, tíos, no sé, está bastante de puta madre. ¿Qué sucedía con esta camiseta? Pues que no tenía la certeza de que fuera original, porque en Nike, Adidas, incluso ahora en Puma, Kappa, es muy fácil descubrirlo, las etiquetas, el código, los códigos QR, pero en Macro las etiquetas pues siguen siendo bastante, entre comillas, por decirlo así, austeras, oye, una etiqueta interior de tela y demás, pero dije, tengo un conocido que curra para Macro, déjame cogerla, le pregunto, si es original, fantástiquísimo, y si es una falsificación, oye, pues por 2 euros, sabe mal, para mí, para mí, un coleccionista como yo, es una putada, porque serían como 2 euros tirado, pero bueno, oye, algo haríamos, pero nada, oye, la camiseta resultó ser original, y ahora os voy a decir, más o menos, aunque me gustaría hacer un vídeo más completo, en cómo, cómo lo pudimos saber, más allá de comparar los detalles y demás, y aparte de que la camiseta se ve bastante bien, y en este caso, os estaré poniendo fotos, sería muy recomendable tener la etiqueta de cartón en la camiseta, porque es donde hay la conexión con la etiqueta interior, aquí debajo, debajo de la primera etiqueta, hay una ID, y en este caso es ID 910, ¿vale? Este ID 910 lo tenía la camiseta que comparó, mi conocido dentro de Macron, porque tenía esta camiseta, misma talla y misma todo, coincidían todos los detalles, el patrón coincidía, y el número este ID también, entonces, yo con las camisetas que tengo Macron, por ejemplo, ahora también os estaré poniendo en pantalla, pues, esta del Cagari, coincide el número ID de la etiqueta de cartón, y de la etiqueta de tela interior, en esta del Levante también, en esta del Portimonense, que es una Macron de cataloguísimo, también coincide, entonces, ese sería el detalle en el que me fijaría yo, para saber si una camiseta Macron es original o falsa, y para finalizar, mirad qué joyita, a ver, en este caso es una camiseta de entrenamiento, es decir, por lo que he podido ver, te cuadran esta camiseta en la temporada 97-98, 98-99, por ahí, finales de los 90, evidentemente, la camiseta de juego, homo, wey, o cirto, lo que tuvieran, mola mucho más que una de entreno, pero, esta camiseta, por dos pavos, es una joyaza, tío, líneas vintage tremendas, estilazo noventero que te cagas, y bueno, pues, joder, un logo de Umbro que se conserva muy bien, así en relieve, el escudo del Chelsea bastante grande, el antiguo que está cosido a la camiseta, este detalle en las mangas del logo de Umbro, y demás, todo, la marca de agua, con el nombre de Umbro que tiene la camiseta, pues, oye, está bastante guapa, ¿no?, para cerrar este pack de cuatro camisetas por 10 euros, en este caso, sí que no tenía ninguna duda, de que era original, por ejemplo, no sé, las etiquetas interiores, es que, suenan, suenan a los años 90, pues nada, gente, lo prometido, es lo que habéis visto, cuatro camisetas por 10 euros, tal que así, en, como he dicho, en redes sociales, pues, iba compartiendo, de en plan, de, hey, mirad que me he encontrado por dos pavos, con el letrero, de todo a dos euros, todo a tres euros, así que, bueno, o sea, me da igual si te lo crees o no, porque para mí es totalmente cierto, y créeme, que esas camisetas, por más de lo que me han costado, que se hubieran quedado allí, y llegados a este punto, pues, oye, me gustaría saber qué te han parecido las camisetas, apúntamelo en comentarios, también si, en este, has tenido un veranito camisetero, así un poquito ajetreado, si has encontrado tus joyitas, tus tesoritos, y demás, pues, oye, apúntamelo también, y ya que estamos, y esto se lo he visto hacer a otros youtubers de camisetas de fútbol, como por ejemplo Alex, de Tricot Jerseys, que si has llegado a este punto, pues, acompaña a tu comentario, con, en este caso vamos a poner, yo que sé, un icono, un icono random, una fresa, una fresa, y si no tienes una fresa, pues, un trofeo, una copa, el icono de la copa, pero una fresa estaría chulo, me ha dado por ahí, ¿por qué? porque muchos comentáis, hay muchos comentarios, y eso está de puta madre, pero, en algunos se denota que el vídeo, como que no lo has visto, que tú preguntas lo que te interesa, y la visualización, o el detalle de ver el vídeo, que te den, Xavi, entonces, yo así sé que quien tenga el iconito de la fresa, pues, lo ha visto entero, y tendrá, entre comillas, una cierta predilección a la hora de ser contestado, quien no lo ponga, no quiere decir que no le conteste, pero, evidentemente, pues, tendrá que esperar, antes, después, de los que han visto el vídeo, creo que se entiendes, a todo esto, ya que lo he mencionado, dejo el enlace al canal de Alex de Tricot Jerseys, que necesita un poquito de suscriptores, a ver si os suscribís al canal, no seáis, no seáis tan así, que un clic, es totalmente gratis, como el de este canal, también te puedes suscribir, y no te costará un puto duro, gente, que vayan bien vuestras cosas, lo dicho, suscribiros al canal, y ved este vídeo, que os hablo de las tiendas humanas, y así, pues, no hay dudas, ya sabéis, todos, donde he conseguido, estas camisetas, y en qué ciudades, existen estas tiendas, que vayan bien vuestras cosas, y nos vemos, nos vemos. ¡Gracias!